Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y hoy os traigo el tercer episodio de la guía de las bebidas Si no recordamos mal, lo íbamos a hacer por orden, como va el autobús en transit Así que en mi episodio anterior, presto y incitación en la parada del bar Y en este toca doble tiro o double tap, como vosotros le llaméis Y está en la granja, su situación, muy sencillo la verdad Tenemos que abrir solo la puerta de fuera, estamos entrando en la granja grande de la izquierda Giramos un poquito por la izquierda, muchísimas gracias Modofin, aunque todavía no te manejo mucho Pero bueno, subimos las escaleras y justo lo tendremos ahí enfrente Pimba, ahí tenemos el doble tiro Bueno, ahora diré mi opinión personal, de todos modos vamos con Shikonito Lo siento que se vea un poco pixelado, pero no he conseguido ampliarlo sin que se viera mejor Son una especie de tres balas y con unos explosivos por mitad O sea, es como si dispararas tres veces más rápido según el icono Pero yo creo que no es cierto, vamos a ello En supervivencia la tenemos aquí, cuesta dos mil Y bueno, pues sirve para eso, para tener una cadencia de disparo mucho más rápida Aquí juntamos los zombies, estamos en la ronda quince Y ponemos el doble tiro, o sea, la HAMR, perdón, sin doble tiro Y esto es lo que hace, la verdad que esta arma mata bastante bien Mata muy bien, pero vais a ver la diferencia que nos da cuando llevamos el doble tiro La verdad que se nota bastante en armas de muchas balas Desde luego no os recomiendo doble tiro para el rayo, para las muestranansal y cosas así Ya veis desde la cadera como mueren Yo tengo, no sé, pero llamarme cabecón si queréis Yo creo que mata más con doble tiro que sin doble tiro Es lo que me ha dado estos días de pensar Y bueno, para los despistados vamos a poner las dos camaritas Ahí tenéis arriba, sin doble tiro, abajo con doble tiro La cantidad de balas que se gastan son muchísimas Pero también se matan mucho antes, es lógico, ¿no? Y bueno, mi opinión personal Yo solo recomiendo esta vida cuando llevemos armas de grandes cargadores Como son ametralladoras ligeras O cuando utilizamos un arma de la pared Tipo MP5 o AK-74 Cualquiera que tengamos por ahí, ¿vale? No la recomiendo para armas explosivas Puesto que no va a haber casi diferencia Ni para el rayo, ni para pistolas, ¿vale? Solamente o subfusiles, fusiles O ametralladoras ligeras No por ese orden precisamente Primero ametralladoras ligeras Después fusiles de asalto Y después subfusiles, ¿vale? Nada más chicos, espero que os haya gustado Ya sabéis que like favorito al vídeo ayuda bastante Suscribiros si no lo estáis Y os gusta el contenido del canal Y nos vemos en próximos vídeos Ser felices Y hasta la próxima Chao